Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo video. En esta ocasión les compartiré mis favoritas rumbo a Miss Supranacional 2022. El próximo 15 de julio, Shanique Rabé coronará a su sucesora. En orden aleatorio, este es mi top 16. Comenzamos con Miss Sudáfrica. La Lela, conocida por participar Miss Universo, ha sobresalido en gran parte de la competencia. Aquí veo a una mujer fabulosa que en Miss Universo no lograba apreciar. En Miss Supranacional, ella brilla con su belleza de rasgos marcados y bonitos. Su intelecto es notorio, es una mujer coherente y que mantiene un espíritu jovial. Me gusta el hecho de que sea inteligente sin llegar a ser arrogante. Debo decir que su video de introducción fue el mejor por su magnífica producción. Para mí, ella es la máxima representación de la belleza sudafricana y hasta el momento la mejor de la competencia. Hola, hola, Jamaica. Carissa Perth fue la ganadora por la región caribeña del reto Top Model. Ella es una hermosa y fuerte mujer que transmite seguridad y garbo. Siento que tiene mucha elegancia y también veo en ella el deseo de hacerlo bien y lo está logrando. Muy pocas veces digo esto, pero a ella yo la adoro. Miss Panamá. Cecilia Medina estaba en mi lista de deseos para ir a Miss Universo y adoro ver que actualmente está representando internacionalmente a su país. País que tuve la oportunidad de visitar hace poco y me ha enamorado. Cecilia es una muchacha que atrae las miradas con tan solo pararse. Ella posee magnetismo. Miss Vietnam. Ella se llama Kim y todos coincidimos en que es divina. Siento que en esta competencia ha sobresalido mucho más. La siento más auténtica, más capaz de llegar al top final. Del grupo asiático, ella se encuentra en la cima y ha dado en el clavo con el vestuario. Miss Perú. Almendra Castillo fue escogida el mes pasado e hicieron una muy buena elección, porque esta concursante ha sabido cómo manejar la presión y trabajar su potencial, en especial su mirada. Hubo un momento donde me hipnotizó con la intensidad de sus ojos. Eso me encantó. Sin embargo, no me gustó que haya utilizado el momento de Top Model para mostrar el anuncio de Stop the War, porque simplemente no era el momento. Y a la organización mi supranacional tampoco le agradó, porque no quedó entre las dos seleccionadas del evento Top Model. Bienvenida a Colombia. Valentina Espinosa es perfecta para este certamen, porque ella es una chica serena, natural y a la vez brilla por eso mismo. Tiene personalidad sincera y no presenta problemas para comunicarse, porque su manejo de inglés es bueno. Se nota que está dando todo al 100%. Miss Canadá, ella es Jessica Bailey. Y la razón por la que se encuentra aquí es debido a que cautivó mi mirada. Yo no sabía quién era ella ni qué país representaba. Solo vi a una mujer súper alta, espectacular y con un caminar despampanante. Luego descubrí que ella era Miss Canadá. Miss Tailandia. Su nombre es Prae. Una chica bonita que ha marcado huella con su originalidad. Es alguien que no ha pasado inadvertida. Al contrario, Miss Tailandia se ha mantenido presente en las listas, así que no hay que descuidarse con ella. Miss Venezuela. Ismélis Velázquez es una veterana en certámenes porque ganó el reinado del café y Miss Mesomérica. Así que en mi supranacional es el primer certamen de alto nivel en el que participa. Considero que es una mujer hermosa, una digna representante, determinada en ser cada vez mejor y cumplir las expectativas. Su figura es fenomenal. Su color de piel, encantador. Ella tiene esa energía que uno espera ver en una venezolana. Miss España. Ana Ramírez es una europea que se aparta del grupo porque el 90% son rubias. Entonces ella impone la diferencia. Ella proyecta mucha actitud y chispa en escena. Y eso me agrada porque se hace sentir. Miss Ecuador. Valerie ha tenido evolución. Yo conozco a esta chica desde hace mucho tiempo y admito que actualmente se ve más internacional. Tiene ese aspecto de modelo que funciona en el exterior. Y además su vestuario ha sido acertado. Ella sabe cómo vestirse. Vestirse bien. Miss India. Su nombre es Ritika y la gente la adora. El apoyo de los fanáticos se ha hecho notar. Ella ha convencido al público con su buena habilidad para comunicarse y notoria belleza. Yo percibo en ella mucho carisma, en su personalidad que la hace cercana y, por supuesto, la gente se siente conectada con ella. Miss República Checa. Cristina es la perfecta representación de la mayoría de las mujeres de su país. Es modelo, tiene una gran estatura, es preciosa, fina y elegante. Y a su favor está que Miss Supranacional es un certamen europeo y, por ende, las europeas son apreciadas. Muy al contrario, un ejemplo de Miss Universo donde del grupo europeo solamente una o dos llegan a la final. Dos puestos. Bienvenida Miss Mauricio. Alexandrine Bell. Se me hace conocido ese nombre y, por supuesto, si es que ella va a Miss Universo también. Esta morena logró destacarse por el grupo africano como la mejor modelo. Ella posee una belleza fresca y, mientras menos maquillaje use, se ve mejor porque se aprecia mejor su rostro. Además, tiene una sonrisa muy linda. Y el último puesto, pero no menos importante, es para Miss Indonesia. La dinda Kersheya es una mujer que inspira. Más allá de lo físico, ella se concentró en demostrar su esencia y las causas sociales en las que trabaja. Demostrando que no solamente es una mujer bonita, sino que también complementa su belleza ayudando a otros. Hablando de su trabajo en pasarela, ella es bastante fluida y llena de confianza. Debo decir que esta competencia no se ve tan difícil ni tan reñida como ediciones anteriores. Así que no creo que se le haga difícil a la organización en escoger a su próxima reina. Sin embargo, no debemos subestimar a ninguna candidata y quizás nos sorprendan la noche final. Así que quiero preguntar, ¿Quién es tu candidata favorita? Apóyala en los comentarios. Los estaré leyendo como siempre. Mi nombre es Héctor y me harían un gran favor suscribiéndose a mi canal y siguiéndome en Instagram. Les envío un gran abrazo. Adiós.